Poemas de Amadeo Gravino De esta breve antología Voy a leer Mientras golpea el viento Mientras golpea la copa de los tilos Mientras golpea fiero En los techos de chapa En las vidrieras sucias Ahora Mientras golpea el viento Con puño cerrado Sin piedad crece el otoño Como un roble dorado Como una flor violeta Ahora Mientras golpea el viento Con su puño cerrado Sin piedad crece el otoño frío Que marcha hacia el abismo Que marcha hacia el espanto Y nos hace temblar En la carpintería Estaban El cedro colorado El blanco pino El roble Doradas astillas Sierras Cepillos Y cerruchos Tablas Tirantes Tacos La garlopa Limas Lijas El barniz Y la laca Me inundaba Me inundaba su mágica música Los violines De la carpintería Dos poemas voy a leer De esta otra colección Está triste Incendiada De sol Mira Su rubio vaso de cerveza Con mechones de espuma Recordando desencuentros Olvidos Está bella Mágica Llena de soledad Como de gas un globo Yo también lo estoy Loco de vino para dormir Y pienso desde lejos Rubias Princesitas Como usted Y de Postales de Europa Otros dos poemas Por la ondulante ruta Perforada de sol Fui un mediodía Caminando Hasta las ruinas De mis cenas Nunca olvidé Una gruta Restos de una terraza Y el balcón De un palacio Enclavados Contra Las montañas Cada tanto Recuerdo El cielo Celeste Y silencioso De aquel lugar Acostado Sobre el cadáver De la ciudad Guerrera Que menciona Homero Con admiración En aquel invierno frío Y en el museo De los impresionistas Conocí por primera vez Pinturas de Van Gogh En ellas Los azules Y amarillos Guardaban Para siempre La luz Y aplastaban El alma Amadeo Gravino Amadeo Consejos La luz Senjo